La empresa de moda italiana Valentino publicó recientemente fotos de una nueva campaña publicitaria protagonizada por la modelo japonesa Kouki para la próxima colección de temporada de la marca en Japón. No obstante, las imágenes han provocado una explosión de críticas en las redes sociales. En una foto, Kouki está sentada sobre un oubi, una prenda tradicional japonesa que se coloca encima del kimono, como una banda ancha alrededor de la cintura. En otra imagen, la modelo camina con tacones altos encima del oubi, simulando una especie de pasarela. Los japoneses nunca ponen el oubi del kimono en el suelo ni lo pisotean, señaló un usuario de Twitter. Valentino no tardó en eliminar todas las imágenes de su sitio web y de sus redes sociales. También emitió una disculpa en la que explica que las fotografías presentan involuntariamente a la modelo sentada o pisando una tela japonesa que se asemeja a un oubi. Sin embargo, esta declaración solo logró irritar más a algunas personas, pues consideran que Valentino intenta eludir el problema al afirmar que el artículo de la sesión de fotos solo se asemeja a la faja de la tradicional prenda y que su uso fue involuntario. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.